Y es un secreto Que tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que se caía y es un secreto Que tu mirada y la mía un presentimiento Es un secreto Que tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que se caía y es un secreto Que tu mirada y la mía un presentimiento To, 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 to Me guardaste un secreto que no lo puede aguantar Tú me llamas por la noche y me quieres olvidar Si lo nuestro es imposible, vete y déjame ya Desde mi vida no supiste valorar Yo ya no nego a vivir, todo amor llega a su fin Esta vida es un vacío que no le veo en fin Pintitocresía que no me aleja de ti Sé que no te quieres pero vete ya de aquí Tu llamadas y mensajes ya no me valen de nada Tú puedes estar tranquila que no voy a contar nada Sé que tú no puedes pero tienes que olvidar Intenta joderme pero no me afecta nada Sé que tú no puedes pero tienes que olvidar Te estoy jodendo pero no me afecta nada No, 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 no Y es un secreto que tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que se caía. Y es un secreto que tu mirada y la mía un presentimiento. Y es un secreto que tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que se caía. Y es un secreto que tu mirada y la mía un presentimiento, todo, todo, todo. Con la bellaca.